La gente bonita, ahora después, acá de este lado, seguimos por ahí transmisiendo Y esto suena copita, Luis, pídice Pídice Y esto suena copita, Luis, pídice Y ahí se baila el tercero, por favor Hola amigo Johnny, dame por acá monitor, por favor un poquito más de monitor Amigo Johnny, por ahí monitor, de este lado a mi, burba Ví, 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 ví Dale mi nena, vente, vamos a bailar Tame mi nena, vente, vamos a bailar Tame mi nena, vente, vamos a bailar Tame mi nena, vente, vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!